hola qué tal amigos les doy la bienvenida a mi canal yo soy ángel y bueno el vídeo de hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo vamos a cuidar nuestras suculentas en estos tiempos de frío para que no se nos gelen y las llegamos a perder antes de comenzar te quiero dar la bienvenida si eres nuevo por el canal y recordarte que puedes ser parte de la comunidad suscribiéndote presionando solamente el botoncito rojo que aparece en la parte de abajo y al final del vídeo regalarme un like si es que te gustó el contenido de este vídeo no y y Pues como ya mencionamos, vamos a ver un poco acerca de esos cuidados que vamos a darle nuestra planta en estos tiempos de frío, porque pues ya comenzamos con las temporadas, así es que hay que tener ciertas precauciones. Y las que yo les voy a dar son las más accesibles, estaría de lujo tener algún invernadero, pero pues no siempre se puede. Entonces pues vamos a ver las propuestas que les traigo en este video. Lo primero que vamos a hacer es colocar todas nuestras suculentas en un solo lugar, de preferencia, para que entre todas generen un ambiente que les favorezca las unas a las otras. Aquí sí les quiero mencionar que de preferencia lo hagan no directamente en el suelo, sino que busquen un lugar que esté un poco alzado. O sea, le pueden colocar unos tabiques y unas tablas, así como yo lo he hecho en este caso. Y eso es para que nos ayude a que se ventilen un poco más y no haya presencia de hongos o algún otro inconveniente. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar ya sea una manta antiheladas. Esta la venden en aquellos lugares donde se especializan en todo eso de huertas y de cultivo. Si no la llegasen a encontrar o no, por el momento no hay recursos para comprarla, podemos implementarlo con una sábana, una sábana vieja que tengamos. Entonces, va a ser la misma función. Y bueno, lo que vamos a hacer solamente es colocar la manta sobre nuestras suculentas. Sale de esta forma, como lo están viendo aquí. Como les digo, es una sábana vieja, aquella que ya no ocupemos. Porque pues va a estar en el exterior y va a estar con las plantas, con contacto de tierra y todo esto. Y bueno, de esta manera... A ver, me voy para acá para que se vea. De esta manera vamos a cubrir lo que son nuestras suculentas. Esa sería una opción. Que pues es bastante efectiva. Algo que quiero mencionar también en esta opción es que hay que retirarla cuando el sol esté, pues como tal, durante el día. Vale, porque pues si no vamos a favorecer la creación de algún hongo o algo así. Y como ven, no le pasa nada a nuestras suculentas, están perfectas. También hay que, en caso de que tengan pruina nuestras suculentas, podemos utilizar palillos, de estos que usamos luego para identificar. Y las colocamos, los palillos así alrededor. Colocaremos alrededor para que la manta no toque la pruina de nuestra planta. Aunque creo que de que se manche a que se nos queme, pues es preferible que se manche. Otra opción es el famoso hule. Me parece que en otros lados lo conocen como nylon. Como pueden ver, solamente colocamos unos palos alrededor de la maceta o de donde lo tengamos. Esto serviría para si lo tenemos en el piso. Porque como ven, pues está bastante grande la maceta. O como sea que lo llamen ustedes. Solamente apoyamos encima lo que es el plástico. En dado caso de que vengan vientos, aquí se le sujetaría con algún hilo o algo así. Y bueno, igual hay que evitar taparlo completamente. Hay que dejar un poquito de espacios abiertos, como en este caso, que por acá está abierto. Para que circule el aire dentro de este lugar. Y no se creen hongos, como les he dicho anteriormente. Y bueno, este es bastante eficiente, ya que dentro se creería un clima como si estuviera en un invernadero. Solo que esto es pues totalmente más práctico. Y lo podemos, como les digo, aplicar en espacios donde tengamos suculentas o cactus directamente en el piso. Aunque si nuestras plantas ya están acostumbradas a las temperaturas donde vivimos, pues no va a haber algún problema. Y bueno, así como solamente lo colocamos, también lo vamos a tener que quitar en las horas que el sol sale. Para evitar que nuestras plantas se sofoquen, se mueran y pues pierdamos una planta. Entonces hay que tener también cuidado. Y bueno, como les decía, solo enterré los palitos. Incluso los podemos retirar. Y podríamos colocar el hule solamente así encima, como lo hicimos con la manta. Pero al estar pues directamente sobre las plantas, no le dejaría este espacio que se crea a diferencia de que si le ponemos los palos. Que le sirven para airearse entre todas las plantas. Entonces pues se los dejo a su consideración. Pero yo sí recomendaría que pongan algo que le cause altura al plástico. Y pues esté mejor. Si nosotros utilizamos macetas de barro, como algunos ya sabrán muy bien, estas aumentan las temperaturas. Ya sea de calor o de frío. De hecho ahorita está pues bastante fría. Y eso perjudica todo lo que es el sistema radicular, las raíces. Porque al estar en contacto, todas las que están así alrededor de la maceta pegadas directamente, son las que sufren el daño. Y luego vamos a ver como nuestra planta desacelera su crecimiento o tiene algunas manchitas amarillas. Y eso es porque las raíces ya están congeladas. Y bueno, lo que vamos a hacer en este caso es ayudarnos un poco del periódico. Sale, vamos a colocar nuestra maceta y simplemente vamos a envolver la maceta. Pero, de preferencia hay que hacerlo al nivel de la maceta o un poquito más, si acaso, que sobre este espacio, para que esto lo doblemos hacia adentro. Y bueno, de esta manera vamos a crearle un poquito de protección a nuestra maceta y por lógica a nuestra planta. Esto no le va a hacer daño en nada, incluso podemos seguir haciendo los riegos. Pero hay que recordar que también en cuanto a los riegos, vamos a disminuir la cantidad de riegos. Si vamos a seguir regando, pero en menor cantidad. En mi experiencia, si dejo que se seque un poco el sustrato y ya después hago el riego. Bueno, como les decía, vamos a cubrir nuestra planta toda alrededor. Ahorita lo voy a hacer y les muestro como queda, porque no puedo realizarlo con el teléfono en las manos. Bien, pues así nos quedaría. Como ven, solamente lo enrollé y el exceso que les dije que dejaran es para que se doble hacia adentro y se sostenga el periódico por sí solo. No tenemos que estar usando plásticos. Entonces, así queda perfecto. Ya solamente la vamos a colocar en su lugar, en donde agrupamos nuestras plantas. Y eso es todo en esta opción. Otra opción es colocar piedritas en lo que es nuestro sustrato. Piedra de esta volcánica. Para que amortigüe como tal las temperaturas. Y no se nos muera nuestra planta porque se quedaron congeladas sus raíces. Miren qué bonita está. De hecho, de esta no sé su nombre. Así es que si ustedes se lo saben y me quisieran compartir el nombre, se los agradecería mucho. Y de verdad es muy prolífica. Hay que quitarle sus hijitos. Y bueno, vamos a seguir con el video. Otra opción es colocar nuestras plantitas en vasitos de estos de telgopor, unicel, un espuma. No sé cómo los conozcan ustedes. Porque estos amortiguan también las temperaturas. Y son como un aislante de las mismas. Así es que pueden optar también por esto. Incluso reciclar vasitos, reciclar algún elemento. Esto les serviría muy bien para aquellas plantas que estamos reproduciendo. Entonces pueden optar también por esta opción. Me parece envases más grandes. Y pueden meter la maceta dentro de un empase más grande. O sea, por ejemplo, tenemos una maceta de plástico de estas comunes. Nosotros la colocamos dentro del envase de una espuma. Y eso también le va a ayudar un poco a lo que son todo el sistema radicular. Y bueno amigos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les sirva bastante. Hay que buscar nuevos métodos también por uno mismo para proteger nuestras plantas. Y bueno, les quería mencionar que el frío también ayuda a crear estos colores. Esta es una crásula campfire. Y también les quería comentar que pronto les voy a tener un video hablando sobre los nematodos. Y algunas medidas que podemos tomar referente a ello. Pues bueno, les mando un saludo, un fuerte abrazo. Bendiciones. Y nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias.